Ha sido el segundo año que celebramos el Spermby Contest, que es un concurso de deletreo en inglés y con ello queremos conseguir, como he dicho antes, que los alumnos mejoren su vocabulario, su pronunciación, su capacidad para deletrear, su nivel de inglés general y también sus habilidades comunicativas, sociales, que también mejoraréis vuestras habilidades comunicativas y que para vosotros no fuera un mal trago el poneros delante de una audiencia con gente que no conocéis, y eso ha sido una prueba superada, no es nada fácil. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Cabañeros! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Hay que también mejoraréis vuestras habilidades comunicativas y que para vosotros no fuera un mal trago el poneros delante de una audiencia con gente que no conocéis, y eso ha sido una prueba superada, no es nada fácil. ¡Un aplauso! 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 Alfredo Muñoz Pérez Redo Muscá Amara López María Alejandra Pérez Pablo Pérez Guillermo Rebella Pascual Este tipo de concurso en España cada vez goza de más prestigio pero en otros países internacionales como sobre todo los anglosajones Estados Unidos, Inglaterra incluso la India, Australia y demás tienen una tradición increíble Silvia Rodríguez Colbaño José Antonio Rosano Calvillo El aliciente de este año era que por primera vez habíamos invitado a otro colegio de la zona concretamente al Providencia Sagrado Corazón de la Línea para que participaran con ellos y así también tenían la posibilidad de pasar una jornada juntos y también el factor de la competición que hasta cierto punto puede ser positivo El resultado, la valoración de la actividad muy muy buena nos hubiese gustado ganar a todos pero no puede ser pero en general los niños siempre responden muy bien a este tipo de actividades Joan Pamela que constituye Santana Sabeta Cristina San ¡Gracias!